Con un origen desconocido entre Sumeria y el Egipto de los faraones, el carnaval es una fiesta de origen pagano que ha ido evolucionando a través de los siglos para convertirse en una tradición occidental que une culturas, religiones y naciones. Es por ello que hoy en El Viajero Feliz te traemos nuestro top 10 de los mejores carnavales del mundo, esos lugares donde la magia del carnaval se hace presente durante días atrayendo a personas de todo el planeta para compartir sus tradiciones y especialidades. ¡Comencemos! Los 10 mejores carnavales del mundo, historia, creatividad y fiesta. 1. Carnaval de Río de Janeiro, Brasil. Quizá el más conocido y concurrido del mundo, a pesar de su corta existencia en comparación con los carnavales europeos, el carnaval latinoamericano es especial porque ofrece algo que el resto de los carnavales del mundo no tiene, tambores y samba. El carnaval llegó a Brasil como herencia de las culturas española, portuguesa y holandesa, mezclándose con las tradiciones de culturas africanas traídas por el tráfico de personas con fines de esclavitud. Aquí las festividades comienzan 47 días antes de Pascua, el viernes y terminan el miércoles de cenizas. El carnaval de Río es tan importante que existen escuelas de samba que se preparan todo el año para llevar a cabo estos desfiles. ¿Te gustaría celebrar aquí el carnaval el próximo año? 2. Carnaval de Venecia, Italia Si bien el origen del carnaval se remonta a hace miles de años, los carnavales de Venecia son el punto de partida de los carnavales del mundo como los conocemos hoy, con sus máscaras, bailes, desfiles y la característica mezcla de clases sociales de esta celebración, donde no importa quién es quién, sino divertirse. Otra característica de los carnavales de Venecia es que muchas personas se disfrazan utilizando específicamente una máscara blanca en contraste con ropaje de seda oscura, muy al estilo de la Edad Media. 3. Carnaval de Tenerife, España Otro de los carnavales del mundo que no podíamos dejar pasar son los de Santa Cruz de Tenerife, considerados como las fiestas turísticas más importantes de España. Las celebraciones aquí comienzan el miércoles antes del carnaval con la elección de la Reina del Carnaval, seguida de la cabalgata anunciadora el viernes, en la cual los grupos carnavaleros cabalgan por la ciudad anunciando la llegada del carnaval. 4. Carnaval de Venecia, Bélgica El Carnaval de Venecia, otro de los mejores carnavales del mundo, tiene la particularidad de celebrarse en dos partes. Una primera fase que comienza 49 días antes del carnaval, durante la cual cada domingo se realizan bailes, ceremonias u horas teatrales como preparación al carnaval, y una segunda fase de tres días, llamados días grasos, que constituyen los días de celebración del carnaval. Siendo domingo, día en el que la muchedumbre sale disfrazada a recorrer bares y cafés junto a las mamsells, hombres disfrazados de mujeres. 5. Mardi Gras, en Nueva Orleans, Estados Unidos. Mardi Gras es la celebración del martes de carnaval en Nueva Orleans. Su nombre quiere decir Martes Graso, considerado como tal por ser el último día para disfrutar de los placeres carnales y culinarios antes de empezar la abstinencia propia de la cuaresma. Aunque el martes de carnaval en Nueva Orleans se encuentra dedicado al desfile de comparsas y carrozas, se suele conocer como Mardi Gras a toda la celebración del carnaval en la ciudad. 6. Carnaval de Cádiz, España. Seguimos en este top 10 de los mejores carnavales del mundo. Reconocido como una de las fiestas más importantes de España, junto a los carnavales de Tenerife y de Águilas. El Carnaval de Cádiz es una de las celebraciones de carnaval más antiguas del mundo, con origen en el siglo XVI. Se inicia con la celebración de bailes de máscaras y la tradición de arrancar flores de las macetas para lanzárselas entre los gaditanos. Definitivamente es uno de los carnavales del mundo que no puedes perderte. 7. Carnaval de Oruro, Bolivia. Declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el Carnaval de Oruro es el más representativo de Bolivia y uno de los más famosos de América. Destaca por su inclusión de grupos folclóricos en más de 18 danzas especiales de distintas partes del país y por la peregrinación de los asistentes del carnaval al santuario de Xocavón. El Carnaval de Oruro es una espectacular mezcla de tradiciones prehispánicas con la cultura cristiana europea. 8. Carnaval de Viareccio, Italia. En la Toscana italiana, el Carnaval de Viareccio es uno de los más atractivos internacionalmente, por sus carrozas gigantescas y fuera de lo común. En ellas figuran caricaturas en cartón piedra de personajes famosos de la política, aunque el origen de estas festividades se encuentra en el siglo XVIII. Hoy siguen siendo un destino divertido e interesante para disfrutar durante estas fechas y disfrutar de todo un mes de festividades. 9. Carnaval de Nothing Hill, Inglaterra. A diferencia del resto de los mejores carnavales del mundo, el Carnaval de Nothing Hill se celebra en agosto y evidentemente no forma parte de la temporada de carnaval mundial. El Carnaval de Nothing Hill atrae alrededor de un millón de viajeros cada año para presenciar sus desfiles o compartir la alegría de la fiesta disfrazándose y participando en sus bailes. Se realizan en dicho barrio, situado en Kensington y Chelsea, Londres. Esta celebración dura dos días, realizándose un domingo y un lunes feriado. Carnaval de Quebec, Canadá. Considerado uno de los festivales de invierno más grandes del mundo, el Carnaval de Quebec no podía faltar en nuestro top 10 de los mejores carnavales del mundo, pues esta festividad atrae a más de un millón de personas de todo el planeta. La ciudad es decorada con esculturas de hielo y un alumbrado especial. Además, las vías públicas son adecuadas para realizar espectáculos y otras actividades como carreras de trineos, carreras de canoas sobre hielo, un torneo de hockey y la Copa Mundial de Snowboard, que no forma parte oficial del carnaval, pero coinciden en fecha y lugar. ¿Te gustó nuestro top 10 de los mejores carnavales del mundo? ¿En cuál ciudad te gustaría vivir el carnaval? ¿Conoces otros carnavales interesantes? No olvides dejarnos tus comentarios y sugerencias. Siempre te leemos con gusto. Esperamos verte por acá nuevamente. Así que nos encantaría que te suscribieras a nuestro canal.